La gratitud lo es todo. En lugar de estar diciendo tengo que hacer tal cosa, imagínate cambiarlo por un hoy me toca y tengo la suerte de hacer tal cosa. Qué suerte que hoy puedes ir al banco, qué suerte que tienes una cuenta de banco, qué suerte que hoy puedes ir al súper, qué suerte que hoy puedes ir a quien no puede. Y yo cambié la palabra suerte por fortuna, porque suerte pareciera que es algo aleatorio, fortuna es algo que yo me genero de alguna forma. Qué afortunado soy de poder ir a trabajar, qué afortunado soy de poder hacer todo lo que tengo que hacer hoy. En lugar de hoy tengo que hacer esto, pues no, hoy tengo la fortuna de hacer esto. Espero que te sirva una pequeña idea, pero la gratitud lo es todo y lo que te cuentas todo el día es importante. Cuál es ese diálogo interno que tienes, vives en miedo, vives en prisa, en ansiedad, en tengo que hacer, en necesito.